Te recomendamos cuatro destinos con mucha magia, diversión y aventura. Caravalla. Unos pasos más y llegamos a Caño Cota. El lugar tiene una belleza fantasmal que nos dejó asombrados. Chachapoyas. Estamos yendo a la laguna de los cóndores. Vamos a cruzar una especie de bosques de piedra. Sierra del Divisor. Ahora entramos a un ramal del río. Palca. Ascenso al nevado La Monja. A más de 5.000 metros de altitud. Perú Profundo. Aventura a cada paso. Reportaje al Perú. Este jueves a las 10 de la noche. TV Perú. Somos todos.